Este juego sale el día 22 Yep Me lo han dado hoy, concretamente, de hecho No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esto vuelvo a ser Vale, no necesito tantísimo de esto Por ahora A ti, en vez de acero le voy a poner Que haga vidrio Vale ¡No! No quería hacer eso Bueno Joder A ver, yo hoy tengo la suerte de que este juego es bastante más de tranquilidad Porque sí que es cierto que hoy he... Por la mañana me he tenido que matar a trabajar Y voy un poco agobiado, tío Voy un poco... Con el... Con la típica presión de pecho, tío He dormido en mis horas y tal, pero... Pero... He llegado justo con todo lo que tenía que hacer Y estoy como... Estoy como con la... Con la típica presión de pecho Así que no te voy a engañar Este juego me está salvando un poco el culo He ya... Faltaok... Faltais un poco el culpador ¡Eーー no! Típica... Hostia, ¿la típica chunga o qué? 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 Vale, el primero de logística va a acá. El segundo de logística va arriba. Pilla esto. Eso es felicidad, y lo demás son tonterías. Pero dice alguien que si hace eso, su cuerpo se resiente, y se resiente mucho. Pero... Por eso digo, en plan... A mí me encanta, pero en cuanto hago eso, es como... Me muero. Tío, no es bonito la automatización. Ese momento en el que te dices... Se está haciendo. Tío, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Gracias.